Espero que se encuentren todos muy bien, nuestra última clase del día. Vamos a comenzar con las disertaciones acerca del objeto que hemos estado trabajando y los PowerPoint. Va a partir, voy a dejarlo como para que comparta el señor, se me fue acá, Leonardo, ya Leonardo, comparte tu pantalla para que nos muestres qué hiciste, ya Benjamín. Epoch 360 de Leonardo Melo, hasta ahí me puso los miembros. Continúa. Continúa. Ahí está, Epoch 360, es una consola, puedo jugar, puedo ver video y por último puedo poner la batería, le juego por mi arma que es verdad. Y aquí puedo insertar un video. Ah, mira, a ver. Yo lo hice en la computadora. Voy a ir avanzando porque es muy largo. Espérate que hay algún ruido de fondo. Y ahora sí, tienes que compartir sonido. Ah, pero eso es más difícil enseñárselos. No sé, te escuchaba, solo tiene que desmutearse él. ¿Así? Sí. Sí. A ver. Sí. Y como les dije, el power, que les juro que no es para la batería, y esas cosas también para jugar. Yo voy a ir adelantando, como dije, voy a adelantar un poquito. Ahí, está vendiendo, sí. Tengo, para demostrar que puede tomar la batería. Como vea, aquí se puede funcionar. Voy a escuchar esto con la cámara. Que va mejor. Ahora, aún. Mostraré si puedo jugar. Me refiero, no voy a jugar. Tengo unos juegos. Ahí está, de juego. Como vea, si puedo jugar. Batería. Y esto, uno. Voy a adelantar. Ahí está. Este no es mi celular, es de mi hermana, de la gestión. Y también me hable, porque no encontré mi celular para explicarlo pronto. Básicamente, aquí abajo, tiene como una cortesilla donde... Para abrir este... A ver, aquí se me complica. Este y ya vuelvo. Este sí. La volví. Ya lo puede conectar. Ahí ven. Está alargando la batería. ¿Cómo lo digo? Había para ver YouTube. Creo que dije eso, pero... También está aplicaciones. Tengo YouTube. Visualización de mi máquina, reproductor de video, Windows, también, en internet. Bueno. Gracias, yo. Chao. Ahí está el video. Muy bien. ¿Qué tienes? Mira. Muy bien, lugar de memes. Ya. Súper bien. Ya no. Oye, muy bien. Muy buena tu presentación. La hiciste solito. Sí. Te felicito. Te felicito muy bien, Leonardo. Súper bien. Vamos a continuar con otro. Te felicito. Saca compartir tu pantalla para que lo haga otro. Deja de compartir. A ver... A ver... A ver... A ver... Aquí me aparecen las cosas y... A ver... ¿Arriba te sale? Arriba sale. A ver... Elimina el permiso, Juancita. A ver... Sale como para ver la grabación, pero para... Te saca eso. Te saca... La compartida. Ahí... 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 A ver... Más... Voy a tratar de hacer yo esto. Ahí está. ¿Te saqué? Ya. Perfecto. Benjamín me había dicho de los segundos. Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? Deja de moverte, Benjamín. No me levantes la mano. Deja de moverte, Benja. Ahí sí. Ya. Benjamín. Ahora sí. Después viene... Después viene Gastón. Después Rafael. Después Tiare. Después Pía también. Ya. Eh... Benjamín. Comparte la pantalla. No sé. Compartir. Un momento, un momento. Yo te ayudo. Ah. Ahí está hablando el power, ¿ya? Ajá. ¿Se ve? Sí. Ah, ya. Ahí está hablando. Eh... Hablar... Hablaré de la computadora. Ya, bien. Eh... Tengo una computadora. Mmm... La puedo decir la que es Heimer. Ya. Y diré las funciones de la computadora. Procesa gran cantidad de información. Tiene muchos... Ah... Programas. Se puede navegar en internet. Se puede jugar. Se pueden hacer juegos de mod de Friedanik Funkin. Se pueden redactar documentos. Se pueden ver clases online. Y se pueden dibujar. Mira. Excelente. Muy bien. Hay muchas cosas más. Muy bien. Lo que hago hacer en la computadora... Es... En verdad... Con lo que puedo jugar es con una tarjeta de video. Me gusta jugar Roblox. Me gusta jugar Call of Duty Warzone. Y me gusta estar en clases online. Mira, qué bien. Mi mayor pasión es hacer mods de Friedanik Funkin. Los programas que ustedes son Photoshop y Sublimitex. Y son para crear los mods. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, Benjamín. Excelente. Te felicito. Deje de compartir ahora pantalla. Sí. Muy bien. Excelente, Benjamín. Súper bien. Voy aquí a sacarte de confisión. Ay, no te muevas. Ahí sí. Vamos con Gastón. No te muevas, Gastón. Ahora sí. Yo lo hice de la computadora. Puedes hacer llamadas. Puedes jugar. Puedes hacer reuniones. Puedes hacer clases online. Puedes imprimir cosas. Puedes dibujar. Puedes hacer PowerPoint. Puedes comprar online. Puedes ver. Puedes ver. Puedes ver. Perfecto. Y eso. ¿Sí? Sí. Muy bien, Gastón. Súper bien. ¿Lo hiciste solito? Sí. Excelente. Muy bien. Ya. Ahora viene Rafael y después la Pía. ¿Dónde está el Rafa? Rafa, Rafa, Rafa. Aquí. No te muevas, Rafael. No me levantes la manito. Ahí sí. Ya. Todos atentos a las disertaciones de sus compañeros. Ya, Rafita. Comparta pantalla. Oye, ¿están expertos ustedes en línea? Comparten pantalla. Súper bien. Habilite su micrófono. Parece que Rafita no tiene audio. No tienes audio. Ahora sí. No me tiraba la página del Zoom. Ya, mi amor. ¿Ese está viendo? Sí. Ya. Lo que voy a hablar es del celular. Que se puede llamar, puede ver la hora, puedes pintar, puedes jugar, puedes ver cosas y puedes escuchar música. Ya, muy bien. ¿Puedes sacar fotografías también? Sí. Excelente. Excelente. ¿Lo hizo usted el PPT? Sí. Sin ayuda. Y encima ese lo hice en la clase. Mira. Muy bien, Rafael. Deje de compartir pantalla. Agatha. Ya. Pía, voy a ponerte de anfitriona. Espérame un poquito, déjame aquí. La Pía. Ya, Pía. Comparta pantalla usted. Voy a avisar que se me va a ver la pantalla apagada. Si acaso. Ya. Al tiro. ¿Se ve? Sí, veo tu inicio. Sí, al tiro. Acá. El día de hoy hablamos sobre el teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es la rama de artes escénicas relacionadas con la actuación. Representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara. Usando una combinación de discursos, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Les voy a mostrar un video sobre un acto que hice yo. ¿Ya? ¿Pero si no pudieron ver? Esperen. Bueno, y lo último es que el teatro, para mí, el teatro no solamente actuar de hacer una cámara o hacer todas esas cosas. Para mí, el teatro es uno que va a expresar sus sentimientos a través de cuando uno se mueve, cuando uno canta. Y también está el mimo, porque hay diferentes tipos de teatro. Porque, por ejemplo, está el mimo. El mimo también es algo parecido al teatro, pero uno, en vez de hablar, se queda callado. Y uno expresa a través de las, a través de moviendo las manos, todas esas cosas. Y también está el otro que se llama cuenta-cuento. Que el cuenta-cuento lo que uno hace es, que cuando uno cuenta algo, una historia, un cuento, lo que uno hace es expresar lo que está sintiendo el personaje, lo que está sintiendo todas las personas. Entonces, por ejemplo, al contar el cuento, uno representa lo que siente el personaje, qué hace el personaje, qué hábitat está. Y eso, decía mi presentación. Muy bien, excelente. Súper bien. Súper, súper, súper bien. Hola, profe. Súper bien. Venía Tiare. Venía Tiare, después Gaby. Muy bien, Pía. Después Lucas. Ya, Tiare, comparte pantalla. Después Lucas, Gabriela, todos ellos. Ya. Se ve un poquito complicada y... Tiare, puedes pedir ayuda. Gracias. Gracias. ¿O se te quedó pegado? ¿Se te quedó pegado? Ya. Tiare, tenlo listo y tú me avisas. Mientras tanto, ¿ya? Porque veo que está un poquito complicada. Déjame seguir con Lucas. Lucas. Ya, Lucas. Habilitar micrófono para oírte. Ya, yo les voy a hablar del juego. Respire. Respire. Bueno, de aquí. Garena Fisfire es un videojuego Battle Royale que se creó el 23 de agosto del 2017. Se convirtió en el juego móvil más descargado a nivel global en 2019. El juego se puede descargar en iPhone, Android y en PC. ¿Cómo se juega? Hay que caer en una isla con 50 jugadores en el cual uno debe sobrevivir para ganar la partida. El juego consiste en ir matando gente con las diferentes armas que encuentre, hasta ser el ganador de la partida. Consejos y aprobaciones para los padres. La compañía del juego Garena dijo que estamos comprometidos con proporcionar una experiencia positiva, segura y agradable para todos los jugadores de Fisfire. Como se indica, nuestros términos de servicio, los jugadores que no han alcanzado la mayoría de edad, como niños, están obligados a solicitar el consentimiento de los padres antes de jugar este juego. Las colaboraciones son de Cristiano Ronaldo, La Casa de Papel, El Ataque a los Titanes y One Pushman. Muy bien, Lucas. ¿Lo hiciste solito? Sí. Excelente. Súper bien. Muy bueno el dominio del PPT. Muy bien. Me había dicho hace rato Gaby. Gaby, 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 Gaby. Ahora como anfitrión. Ya. Ya, Gabriela, comparta pantalla. Después viene David. Gracias. Gracias. Tienes que habilitar tu audio, Gaby. Voy a desventar de mi paseo. Hola. No sé por qué no avanza. No sé por qué no avanza. Se pegó. Se pegó. Se pegó. Ya, paciencia. Ahí está, ahí está. Ahí sí. Fui en la historia. Se avanzó solo. Ahora se volvió loco. Dile que hablaste de eso. Es que yo fui en la historia a la nieve. ¿Ya? Estoy con mi mamá. Aquí está el pie. Se le cayó en el cuello de mi papá. Se le cayó en la nieve. Mira, fuiste a la nieve. Estabas con tu mamá. Jugando con tu papá. ¿Ya? Ahí está. Me aceré en mi papá. Y viene. Bien. Súper bien. ¿Lo hiciste tú, Gabyta? Sí. Bueno, me ayudó. Te ayudaron. Ya. Quedó muy bonito. Quedó muy bonito. Súper bien, Gaby. Muy bien. Digo, David. Es que no pude. Yo puse esta nerviosa porque tú te ríes. Estoy igual que tu papá. ¿Se ve? ¿Se ve? Primero. Ah, Luis, se va al profe. ¿Le puedes dar el paso a otra persona? Pero le puse a... Ya, tranquilo. Ya, Annalie. Ay, se lo juro que yo había compartido pantalla, pero no me acuerdo cómo. A ver, ¿se está viendo? No. Ay, no sé. Annalie, que ni que apretara el botón verde. Oh, sí, es cierto. Donde dice compartir pantalla. Y ahí en una esquina te aparece. Ok. Vamos a partir. Tengo desfavos. ¿Ahí? ¿Se nota? ¿O se ve? Sí. Sí, muy bien. Ok. Esta es mi presentación. Que acá el nombre dice Colegio Inglesa Luis González de Cordillera, que sería el nombre, mi curso, y la cintandura que es tecnología. El nombre del... Como la clase o de mi PPT, que es Objetos Tecnológicos, y aquí aparezco yo. O sea, yo, o sea, mi nombre. Y acá es más o menos como el objetivo que debe de llevar. Y... Ay, déjenme mover esto más para acá porque no veo. Acá el microondas fue creado en 1947, que fue el primer microondas que se creó. Y el ingeniero fue Peppersy Spencer, creo que se dice así. Y el microondas media 2 metros y 3 kilos. Y los costados como... O bueno, 15 dólares costados. Ahí para... Le doy el chance para que lea, porque creo que nos vamos a tardar mucho leyendo. Pero cuéntame más o menos que tú escogiste el microondas. Bueno, yo escogí el microondas es porque me gusta. Daño un poco el medio ambiente, pero me gusta y puede preparar... Mira, acá. Acá ya lo dice que el microondas se basa en su rapidez para calentar alimentos. Déjenme ver. En la comodidad y sencillez de su uso. Este electrodoméstico ha logrado adaptarse al actual modo de vida, o sea, al modo de vida que nosotros estamos ahora. Y las preparaciones son rápidas. No prepara toda la comida de todo el mundo, pero prepara algunas, prepara cabritas que ustedes lo llaman, pero nosotros lo llamamos palomitas. Descongelar comidas y calentar líquidos. Y ahí están el microondas del futuro, que el microondas del futuro nos va a enseñar cómo nosotros podemos calentar comidas. Él nos va a dar como sus indicaciones para realizar. Y realizado por Nalipter. Así que esa fue mi presentación. ¿Cómo dejó de compartir? Muy bien, Agalí. Y súper, súper bien. Ahora, David. No escuché. Leonardo, tienes que esperar porque hay compañeros que están disertando. Ya, ahora comparte pantalla. Ya. ¿Se ve? Todavía no. ¿Ahora se ve? No. No, profe. partir aquí está ya ahora sí aquí ¿se ve? sí hoy voy a presentar el celular lo que no debes hacer con el celular no golpear la pantalla si te enojas dos, no comer encima del celular porque los cables que son muy chiquititos se pueden dañar característica del celular puedes jugar hacer las clases online puedes ver videos en YouTube y hacer videollamada y ver la hora muy bien David lo hiciste tú un poco de ayuda con mi mamá porque me sabía poner la diapositiva ah, pero quedó excelente muy bien David por tu presentación muy bien ven cómo van aprendiendo acerca de después vamos a trabajar en Word así que vamos a ir aprendiendo ¿qué más va a disertar ahora? disertar no preguntas disertar dame un segundito que ahora sí Mati ¿ahora puedo compartir pantalla? sí perfecto acuérdate escucho acá está como la presentación y acá está el celular se puede se puede llamar se puede hablar con otras personas sacar fotografías grabar ver y hacer videos ver la hora y eso y eso sería bien muy bien Mati le pusiste tú en la foto te quedó súper bien Matías mira cómo van aprendiendo a hacer presentaciones súper bien Tiare ahora sí pudiste ¿sí? ya te voy a convertir en anfitriona ya buena reunión compartir ¿se ve? sí Tiare ya yo voy a hablar del celular ¿para qué sirve un celular? hay que hacerlo con tiempo ¿no sirve para mirar la hora? nos sirve para enviar y recibir llamadas y nos sirve para enviar y recibir mensajes muy bien Tiare ¿lo hiciste solita? con un poco de ayuda con un poquito de ayuda pero quedó hermoso muy bien Tiare excelente ¿qué más de los chiquititos va a presentar su PPT Gaspar ya co-anfitrión que puede hablar de distintas clases de celular ¿puedes compartir pantalla Gaspar? ¿cómo se comparte? abajo dice hay una hay un cuadrito verde que dice compartir pantalla eh ¿cade free? ah ah ¿se ve? ahí ahí sí muy bien hoy hoy voy a mostrar lo que sigue la la PC3 se puede ver películas se puede jugar con tus amigos se puede navegar en internet comprar juegos online y escuchar música mira muy bien oye lo hiciste tú le pusiste los monitos tú sí los puse yo mira qué lindo te felicito Gaspar qué adelantados están con la tecnología ustedes qué más va a presentar su PPT muy bien Gaspi qué más chiquititos Isabela veas Isa ya Isa vamos co-anfitriona después la Mati también qué más se ve se ve Todavía no, acuérdate de poner compartir pantalla No se ve nada, Isa ¿Quieres que lo haga otro compañero? Mientras ves tu compu, Isa Ya, mi amor Lo preparas y ahí me avisas Ya, Mati Mati, 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 Mati ¿Dónde está la Mati? Ahí arriba Ya, Matilda Ahora puedes compartir pantalla Ok ¿Se está compartiendo? Todavía no A ver si puedes pedir ayuda ahí quizás En casa Sí, sí Ya Ahora sí ¿Y ahora? Ahora sí Ya Bueno, voy a presentar sobre mis gatos Ya Mi primera gata Fue la Sol Tiene tres años Es hembra Y su pelaje tiene tres colores Y mi segundo gato Es la Jack Tiene dos años y medio Es macho Y su pelaje es blanco con gris Uy, qué lindo Mi tercera gata Vaquita Tiene cinco años Es hembra Su pelaje es blanco con negro Y fue esterilizada hace poco Y listo Bien, muy bien Qué bonito Lo hiciste solita Recibí Ayuda De mi mamá Porque no sé cómo poner fotos ni nada Ah, ya Sí, ese nivel es más avanzado Pero quedó muy lindo Súper bien, Mati Isabela Ahora sí Sí Ya, te convierto en co-anficiona Vamos entonces Fíjate que abajo al medio Dice compartir pantalla Está con verde Tú pinchas Y se te abre una ventana Y ahí tienes que pinchar El PPT Que hiciste Profe Dígame Te deja Compartir El Powerpoint ¿Por qué no te deja No sé Ya Si quieres lo puedes presentar La otra semana ¿Cómo? Profesora Lo estamos intentando Pero colocamos compartir pantalla Y la opción de compartir Nos canas Solo sale cancelar A mí también me apareció Eso Hay que esperar Hay que esperar Sí, como que está Se tarda en cargar Ya Ya creo Ahí sí Ya Hoy voy a presentar Mi presentación de TikTok TikTok conocido en China como Doujin Es un servicio Es un servicio de redes sociales Es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china Vite Dance Se creó en septiembre del 2016 TikTok permite crear, editar y subir videos, selfies musicales de un minuto Pudiendo aplicarse varios efectos y añadirles un fondo musical También tiene algunas funciones de inteligencia artificial E incluye llamativos efectos especiales, filtro y características de realidad aumenta Consejos para padres en el uso de TikTok en menores de edad 1. Habilite los controles parentales en el dispositivo 2. Configure como privada la cuenta de su hijo adolescente 3. Decida quien pueda seguirlo 4. Limite el contenido 5. Controle la elección La selección de comentarios Establezca las referencias de mensajería 7. Restinja los votos Bien Bien Súper bien Isa Muy muy bien Chicos ¿Alguien más va a disertar? ¿No? Ya ¿Agustín? Ya Agus Ahí eres anfitrión ¿Dónde se ve? Tía Dígame ¿Se ve? Se ve Ya Yo voy a hablar del celular El celular Es un objeto tecnológico Es un objeto que tiene muchas funciones para mí Mantenerme Mantenerme Comunicado con mis amigos También para ver videos y jugar También sirve para ver llamadas Fotos Fotos Y eso Muy bien Agustín ¿Te costó mucho hacerlo? Sí Y Y los celulares ahora están más grandes y chiquititos Ya Muy bien Excelente Agustín Súper bien Chicos Así como ustedes han trabajado hoy día con el PowerPoint La próxima clase vamos a trabajar el Word Para escribir ¿Ya? Así que vamos a finalizar la clase Y nos vemos ¿Le puede decir algo? Dígame rapidito porque estamos en la hora Te quería decir que no le he dicho Pero es que tuve problemas Hace algunos días con él Pero ahora O sea este día O ya lo anterior Estuve con el celular Y ahora Estoy con el computador Que se puso mejor Entonces no tuve mucho tiempo Para hacer el PPT Entonces si me podía dar una semana Para Darlo Y mejorarlo Porque ahora mi mamá No hice Ahora que haber ido a transformar Estuvimos ahora haciendo un poco Es que estuve muy Un poco apurado No te preocupes Los que quedaron pendientes Quedan para la próxima clase Y la próxima semana Empezamos a trabajar en Word Ya chiquillos Un besito Cuídense 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 Chao Para escribir Chao Cuídense